hola chicas bienvenidos a mi canal nuevamente en esta ocasión les estaré mostrando este peinado fácil y sencillo de realizar comenzaremos con peinar muy bien nuestro cabello yo estaré usando esta crema la cual ayuda a desenredarlo más fácil y a darle un poco más de brillo y hacerlo más manejable pasaré por todo el cabello y el resto que tengo en las manos los quitaré con un poco de agua ahora comenzaré a cepillar muy bien desenredando todo el cabello y para nuestro peinado comenzaré haciendo un triángulo en la mitad de la cabeza en la parte de enfrente ahora que tenemos nuestro pequeño triángulo comenzamos a cepillar a pulirlo muy bien ahora que tenemos nuestro triángulo lo sujetaremos con una liga enseguida haremos una línea a la mitad de la cabeza hasta la parte de atrás aplicaré un poco de agua para que sea más manejable el cabello después haremos una línea por los costados que comience en el triángulo y termine en el oído sujetaremos el cabello restante para que no nos esté obstruyendo puliremos nuestro cabello si es necesario aplicar un poco de agua y gel como pueden ver mi niña tiene mucho cabello pequeño en la parte de enfrente y es un poco difícil ahora agarraremos la mitad de cabello que tenemos en nuestro triángulo y lo uniremos a la nueva división que hicimos lo puliremos muy bien y después lo sujetaremos con una liga un poco de agua ahora de ese mismo lado sacaremos otra parte de cabello un poquito más gruesa que la primera que habíamos sacado puliremos muy bien también y la ataremos con una liga uniremos ya la pequeña sesión que teníamos primero a esta nueva que acabamos de hacer la sujetaremos ahora haremos el mismo procedimiento del otro lado de la cabeza comenzaremos con hacer una división con poco cabello así gracias por ver el video Gracias. 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 Ahora que ya tenemos nuestras dos colitas las vamos a unir. para que se conviertan en uno solamente pondremos un poco de gel y nos aseguramos que nuestras partes de cabello estén bien peinados sujetamos con una pequeña liga y así está como quedaría nuestro peinado ya simplemente vamos a ponerle un moño para decorarlo como toque final déjenme en los comentarios que les pareció este peinado que les gustaría ver no sé que más les gustaría ver peinados más fáciles un poco más difíciles recogidos o con el cabello suelto no se olviden de suscribirse a mi canal y comentar me ayudarían de muchísimo muchas gracias por ver mi video que tengan buen día qué bien no se alcanza